Buen día compañeros, un gusto saludarlos en este momento desde el Distrito Nuevo de Boquerón, uno de los distritos que va a tener autoridades municipales por primera vez. Efectivamente comenzamos nuestro recorrido a la mañana temprano yendo a la localidad de Mariscal y Javidia, que tuvo que sotear varias dificultades que puedan exercer su derecho al voto, como por ejemplo la falta de energía eléctrica en las primeras horas del sufragio, sumado a eso también las lluvias que finalmente llegaron al charco paraguayo, pero llegaron en un momento en el cual se necesitan muchos los caminos vecinales o terraplenados y esto generó un problema a la hora del desplazamiento de las personas de las diferentes comunidades nativas, recordemos que hablamos de una zona rural del país, y esto dificultó que las personas salgan de sus comunidades para poder votar. De igual forma, las personas van llegando de a poco y esto se está desarrollando prácticamente sin novedades. El único incidente registrado hasta recién acá en el Distrito Nuevo de Boquerón, más respecto a indumentaria, un apoderado de la ANR fue munido de su remera y su pañoleta colorada, le obligaron a quitarse la pañoleta, pero como no se quería quitar la remera, entonces le obligaron a cortar el bolsillo para que pueda entrar a votar. Fue prácticamente uno de los pocos incidentes aislados que terminó en mucha discusión, pero finalmente esa persona se dio y luego de que corte el bolsillo, entró al cuarto oscuro y pudo votar. Son cuestiones muy aisladas, generalmente en el saco paraguayo esta jornada cívica se desarrolla de forma bastante tranquila, con una alta participación, agregando además que más del 60% de los votantes son de pueblos originarios. Te quería preguntar muy puntualmente, Natalia, ¿qué pasó con ese hombre que tenía distintivos de, entiendo que la lista 1 del Partido Colorado, y que fue invitado cordialmente a abandonar el local? ¿Cómo se resolvió al final eso? Se resolvió luego de más o menos una hora de conversación y negociación con la Policía Nacional. Este señor también es una persona de edad y estaba bastante firme en su posición de votar, como en los viejos tiempos con su pañoleta y su remera colorada. Después le proveyeron una tijera y ahí él mismo saca el logo de su camisa, de su remera en este caso, ¿verdad? Pero costó bastante que Seda, él mismo tampoco se quería retirar del lugar y retrasó bastante la fila que tenía que correr con los demás votantes. Costiones partidarias que se dan en un momento en el cual la ANR está también luchando por posicionar el primer intendente de este distrito, teniendo como candidato a Elmer Fox, en este caso, que era anteriormente intendente de Mariscal Cigarribia. Así que esta situación se dio solamente con el agente personal del Partido Colorado, los demás partidos y representantes de los demás partidos no estuvieron vestidos, adjudicados al partido que representan. Sí, y hay que recordar, Nati, que hay distritos nuevos también allí, lo que había mencionado, lo del nuevo distrito de Boquerón, distritos que fueron creados durante todos estos años y que pasaron a aumentar la torta, la torta que políticamente entonces tiene más levadura con la creación de estos distritos, más cargos de intendentes y más cargos de concejales municipales también. Así es. Así es. Bueno, Natalia Ortiz. Bueno, solamente para cerrar la información respecto a los distritos nuevos, el departamento de Presidente Ayes, en los confines del departamento de Presidente Ayes, también se creó un nuevo distrito saqueño, el distrito de Campo Acebal, lo que se conoce como la Cuenca Lechera del Saco. Ellos también hoy estarían estrenando intendentes y todo su sistema municipal, así es que son dos los distritos saqueños nuevos que fueron unas hoy lo mismo.